¡Por fin es viernes! El poder de los clásicos Clásico de clásicos Ya la gente se va acomodando al estilo de constelación Y eso está muy bien Pero si estamos en el inicio nada más La gente bienvenidos a la gente que está llegando a perder Es definitivamente Collins de la Cielo Vamos, cantamos con los brazos arriba, 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 arriba Solamente los brazos arriba ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba! ¡Cielo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba! ¡Cielo! ¡Saltamos! ¡Saltamos! ¡Campista! It's gotta be a strange twist of fate Telling me that heaven can break I can't get enough for you, baby Every time you drive me crazy I can't get enough for you 1999, tu arrión Y hay randos en esta noche, sí ¿Cómo lo dicen? ¡Alguien dijo salud! ¡Salud, salud! ¡Vamos! ¡Gracias, gente! Por estar acá ¡Vamos, Vicky! ¡Gracias, Aníbal! ¡Gracias, Aníbal!